El equipo se compone por un mando y tres bomberos, en los cuales también intervienen sanitarios. El mando lo tenemos por casco amarillo y el sanitario, como veréis, un casco blanco. El mando es el que ordena la maniobra, realiza una revisión alrededor del vehículo, 180 grados, y ordena la maniobra. Nadie puede tocar el vehículo hasta que lo ordene el mando. La prioridad en todas las intervenciones es la seguridad, la seguridad de la víctima y de los intervinientes. Se va a estabilizar el vehículo para que se haga acceso al equipo sanitario. Gracias. 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 Gracias.